No, acá estoy en el lobby del hotel porque la señal es baja, así que vine tratando de encontrar un lugar donde mi mensaje pueda llegar. Sigó perfecto, y está llegando alto y claro. ¿En qué parte de Norteamérica estás? En Miami, porque les costaba que tengo que ir a un congreso de cáncer en Ecuador y justamente por eso tomé un vuelo para acá. En este congreso yo voy a hablar sobre diabetes y cáncer porque salió un artículo hace un mes, más o menos, en donde se pone énfasis a cómo debemos considerar los médicos a la posibilidad de que padezcan cáncer los pacientes con diabetes. Siempre tenemos el concepto de que el paciente con diabetes es un paciente cardiovascular y que su complicación final probablemente sea una complicación cardiovascular. Ya sea un ACV, un infarto, lo que sea, lo que le cobre la vida. Pero más allá de eso, que se ha reducido esa tendencia gracias al uso de estatinas, al uso de mejores tratamientos. Y esa visión que teníamos de que siempre el paciente diabético es un paciente cardiovascular, al cual hay que controlar los factores de riesgo. Es también un paciente que en realidad está con mayor incidencia de cáncer, con mayor incidencia de cáncer y con una mortalidad mayor y con una evolución peor. Tiene el cáncer en los pacientes con diabetes que en los pacientes no diabéticos. Mirá vos, ¿no? Y en estos congresos están hablando sobre lo último que puede haber en materia de drogas o cómo hacer los tratamientos como para que no tengan mayor incidencia, ¿no es cierto? Estos pacientes que tengan diabetes. Sí, sí, tal cual. Y además, otra cuestión, ahí me escuchan con menos ruido de acá del ambiente. Perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. La cosa realmente a tener en cuenta es que tanto el cáncer como la diabetes comparten factores de riesgo que son modificables y que es muy importante tener en cuenta, que son tanto los pacientes con cáncer como los pacientes con diabetes más vulnerables a esas enfermedades. Se deben a, uno, número uno, una dieta completamente tóxica como la que está rica en grasas, rica en embutidos con excesivo azúcar, porque ustedes saben que el azúcar le da de comer a la célula tumoral. Después, los hábitos tóxicos, tanto el alcohol como el cigarrillo, ¿sí? Favorecen la incidencia, la prevalencia de diabetes y de cáncer. El hábito del sedentarismo. El sedentarismo empeora la incidencia y la prevalencia de cáncer y de diabetes. Y, por supuesto, la obesidad. Tanto la obesidad como la diabetes tienen un aumento de la expresión de una hormona que es la insulina. La insulina favorece el crecimiento y el desarrollo de los tumores. Por eso, un paciente diabético tipo 1, que es el que no tiene más producción de insulina, en general es delgado. Come, 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 pero es delgado. Se le sube la glucosa, pero no puede metabolizar bien eso y entonces se enflaquece. Y a ese paciente uno le indica insulina y el paciente se pone, digamos, mejor a su estado general y mejor a su peso. Ese exceso de insulina en un paciente que suele tener diabetes tipo 2, insulina o resistencia, ese exceso de insulina prolifera, hace proliferar, favorece la proliferación de células neoplásicas. Esto se da en el cáncer de mama, se da en el cáncer de tubo digestivo, en el cáncer de páncreas, en el cáncer de hígado. Obesidad y diabetes se asocian a mayor incidencia de cáncer de mama y esto es muy importante para tenerlo en cuenta, los médicos y los pacientes, el cuidado que debemos tener y cómo transmitir esa prevención de que el paciente con diabetes puede tener mayor incidencia de cáncer, hacerse los controles, hacerse las mamografías, control ginecológico, endoscopía digestiva y por supuesto evitar los facilitadores como la dieta tóxica como la que dije, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo. Toda la porquería. Además hay otra cuestión, en general hay ciertas drogas que se usan en diabetes que han sido relacionadas con mayor incidencia de cáncer, algunas de las cuales ya se han sacado del mercado y otras que en general están en estudios, más bien a nivel de incidencia de estudios animales y no se ha visto en humanos. Pero bueno, uno de los, digamos, de las drogas líderes en el mercado actualmente que se usa mucho en diabetes y obesidad, siempre pone como la posibilidad de cáncer medular de tiroides o el de páncreas, la realidad es que eso casi no tiene impacto clínico, pero que bueno, que hay que también tenerlo en cuenta. Luz, aquí Aldana Martínez te quería hacer una pregunta de lo que nos estás comentando, ¿vale? ¿Qué tal Luz? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes por lo menos de este lado. Quería consultarte justo dos cosas que recién diste un pantallazo. Primero, ¿cuáles son los tipos de cáncer más propensos que puede llegar a padecer una persona con diabetes? Y segundo eso, si en el tratamiento de ese cáncer también hay, bueno, alguna medicación que inhiba las medicaciones por diabetes, digamos. Mirá, bueno, por supuesto. En mujeres, cánceres ginecológicos, mama o cáncer de endometrio. Y en los varones, también en mujeres, pero por supuesto en ambos, estuvo digestivo, cáncer de esófago, también este colon, cáncer gástrico, cáncer de vejiga en el tema del paciente diabético, pero llamativamente no favorece el cáncer de próstata. ¿Safamos una? Ah, vamos, vamos. ¡Vamos! Una que tenemos a favor. Bueno, porque de esa no nos escapamos ninguno, tengamos o no diabetes. Sí, 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 hay que hacerse el PCR después de los 50 años. Y la otra cuestión es que hay medicamentos que usan a veces a los pacientes con cáncer, como por ejemplo los corticoides, que favorecen el desarrollo de diabetes o por lo menos de hiperglucemia. Ahora, realmente el tema del cáncer y la farmacología y el tratamiento es bastante individual y hay que ajustarlo según el paciente que tenga. Hay interacciones farmacológicas y por eso se considera cada paciente para la indicación y según por supuesto el estadio donde está el paciente, en un paciente con neoplasias. Bueno, Luz, te mandamos un beso grande y gracias por esta gentileza.